Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 41.80 Superastro Sol para este miércoles 23 de febrero. Supervisa, no es su sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, 5, 9, 2, 6 y el signo es Libra. Verifiquemos ganadores Superastro Sol, 5, 9, 2, 6, signo Libra, 59, 26, signo Libra, delegado. ¿Es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.